Antes de comenzar el vídeo chicos, recordaros que podéis poner mi código de creador de Fortnite en la tienda de Fortnite Y mandarme las capturas a las redes sociales y os saludo en los vídeos Me molan las dos, pero una tiene una munición más... No lo sé, no estoy seguro, ¿vale? Así que nada, poco más Espero que os haya gustado el vídeo chicos, que os haya entretenido Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! Vale, ¿y esta persona qué hace? ¿Ya has terminado? Vale, adiós Bueno chicos, estamos en Pixel Gun Y hoy tenemos un versus Hacía un montón de tiempo que yo no hacía un versus en este canal Me han dado una idea Ha sido Emily por Discord Me ha dicho, Enrique, ¿por qué no haces...? No, me ha preguntado, ¿has hecho un versus entre el cañón del circo y el gran colega? Y le he dicho, no lo sé, lo he buscado y no Así que chicos, vamos a jugar Aunque creo que... es que no sé si lo he hecho, a lo mejor si lo he hecho, no lo sé, yo creo que no El caso, yo lo he buscado y no estaba, ¿vale chicos? Bien, vamos a hacer lo siguiente Vamos a probar primero esta arma de aquí Vamos a jugar un poquito con ella A mí me gusta mucho, me trae muchísimos recuerdos Y luego vamos a ir con el cañón del circo ¿Qué ocurre? Que son iguales en aspecto, entre comillas Pero fijaos, esta tiene más peso Y esta tiene menos peso Esta tiene tres balas Y esta Tiene cuatro Tienen los dos la misma eficacia Pero Ya veremos Así que venga va chicos Vamos a ir a un lugar Donde se me dé bien jugar con armas tochas Que sería en este caso Coliseo Luego iremos cambiando si tengo ganas, ¿vale? Deciros que estoy haciendo este vídeo, chicos Estoy grabando este vídeo Con el emulador Ahora mismo, ¿vale? No me preguntéis por qué Bueno, ya lo sabréis Porque estoy en un directo Estoy grabando vídeos en directo Para practicar Para cuando esté en Twitch Y haga mi trabajo de YouTube Dentro de Twitch Directamente sin desconectarme, ¿vale? Así que venga Atentos ¿Se me ha quedado pillado? No ¡Bum! Perfecto Empezamos por como siempre Fallando, tal y cual Esto ya es una cosa que es obvia Obviamente Vale Lo que podemos decir de esta arma, chicos Así en principio Como siempre Es que mata de una Casi prácticamente Tú disparas a alguien y se ha muerto, ¿vale? Se ha muerto Literal, se ha muerto No es que no le falta ni decir nada Por cierto, estoy jugando con suscriptores O sea, voy a quedar muy mala posición Pero es lo bonito, tío Es lo divertido Espero que no me spameen mucho A la fuerza en plan Para joderme el vídeo Eso sí que estaría guay Que no lo hicieran Pero no pasa nada A ver Os comento, chicos Esta arma A mí siempre me ha gustado muchísimo Pero también es cierto Que le tengo un poco de rabia Es muy lenta, ¿vale? Es el club de las ultimatums, tío O sea El club de la ultimatum, macho Es igual de lenta que la ultimatum O sea Ya de por sí Cuando tú disparas Es lentísima Que imagínate Si te quedas sin munición Mira, tío Es que no sé No me gusta Quiero ver cuál es mejor de las dos Pero, Dios santo Mira, el chaval se ha quedado feca Lo matamos claramente Madre mía, macho Literal, mola mucho, ¿eh? Literal, esta arma mola mucho, chicos Lo único malo es Lo que ya sabéis Pues ya está Es que, miráis Lo que ya sabéis es que Tarda muchísimo en disparar Uy Madre mía, madre mía, madre mía Vale, pues No sé La idea está bastante guay Creo que no la tenía en mi canal Eh, estamos comprobando Que si tú disparas Debajo de los pies de alguien Chicos, atentos ¡Ey! ¡Ostras! ¿Por qué no hacemos en este vídeo una cosa? ¿Por qué no cogemos y probamos también Las dos armas en disparar los bloques? Venga, va Una partida aquí Una partida Eh, con cada arma En el coliseo Y luego vamos a disparar los bloques Con las armas, ¿vale, chicos? A ver lo que ocurre, ¿de acuerdo? Para empezar No me gusta lo lenta que es Eso ya siempre lo he dicho Y si hacemos asalto cohete, chicos A ver Bueno Ya Puedes hacer asalto cohete Y matas a la gente A ver O sea, no te creas O sea, tienes que apuntar bastante bien Para hacer esto Pero bueno Yo lo que estoy viendo Es que está bastante rota No vamos a mentir ahora, ¿vale? No vamos a mentir Tengo el chat ahora mismo, chicos Eh, el chat en directo Eh, diciéndome cosas Y me están entreteniendo mucho Pero estoy aguantando Porque estoy grabando un vídeo Bueno Bien Primera partida No ha estado mal Mata bastante Mata de una Me gusta, chicos Me gusta Déjame en los comentarios de este vídeo Vuestra opinión Es muy importante saber vuestra opinión ¿Vale, chicos? Es muy importante Para yo saber Cual arma creéis vosotros Que es mejor De las dos En mi opinión Creo que van a ser las dos las mismas Pero bueno Ahora, chicos Cañón del circo No la equipamos Tiene lo mismo Pero pesa un poquito más Y también tiene una bala más O sea Solo por la bala más Hostia, tío Mata bastante A ver Solo por tener una bala más Creo que ya es mejor O sea No sé por qué Pero me da la misma sensación De que sí ¿Por qué? Muy sencillo Porque no tiene eso de cargar lento, tío ¿Me entendéis, chicos? No tiene lo de cargar Oye, tío A ver si el emulador Me deja de ir mal Y puedo jugar bien Solo pido eso Claro, es lo único malo De grabar vídeos en directo Que no puedo grabarlos Con el móvil O sea Literal Oye, ¿os habéis dado cuenta De que tengo módulos equipados? Y aún así Con los módulos equipados Ni de coña Va bien esto O sea Va lento, tío No quiero ni imaginar Este cañón Ni el gran colega Para la gente Que no tiene módulos, tío De nivel 1 Es que no me lo quiero ni imaginar Pero bueno ¿Visteis el vídeo que subí, chicos Hace poquito Sobre la ultimátum Y esta arma de aquí? La estrategia que me saqué Oye, pues el arma de esta Mate igual que la otra Es raro, ¿no? Que mate igual que la otra arma O sea No se supone que el gran colega es mejor O son literalmente la misma, chicos Este versus va a ser complicado De dar mi opinión, ¿eh? En plan de decir Cuál es mejor que las dos o tal Porque estoy notando Que las dos están muy bien Incluso esta está mejor Porque tiene una bala más En el cargador A mí las balas más En el cargador Me importan muchísimo, la verdad Porque determina Si vas a estar media hora Cargando el arma o no O sea Un intento más De kill, ¿me entendéis? De disparo En plan más rápido Pues no sé qué decir, ¿eh? Joder Esto se va a quedar muy igualado A ver Matamos aquí Perfecto Ay, madre mía Nunca, chicos Nunca os fiéis De las kills que hago Por ejemplo Igual en esta partida Mato más que la otra Pero no quiere decir Que la arma sea mejor Quiere decir que me se me ha dado mejor Punto Y que eso lo habéis dejado más ¿Me entendéis? De matar Pero bueno Vamos a darle cañita, va ¡Bum! Joder, en toda la cara, macho Le da un tol careto, ¿eh? A ver Vale, vale No sé Lo que puedo ver Es que matan muy bien Pero tardan mucho en cargar Que lo he repetido muchas veces Pero es que la verdad, tío Paso de esas cosas Por eso no me la he equipado nunca Hombre, me la equiparía Un diamante Por eso me la equiparía Chicos, ¿sabéis por qué? En plan Me la equiparía Siempre y cuando tuviera La ultimatum, ¿vale? Con la ultimatum Sí que me gustaría tenerla Equipada Porque me gusta hacer el 2-cut spam Que os hice en un vídeo Hace poquito Para esto Básicamente, ¿vale? O sea, me gusta a mí por eso Así que... Bueno Atentos O sea, aquí No estoy dándole a nadie, tío Pero por favor, darle a alguien Que ya de por sí es malísimo esto, tío Joder Atentos Nada Es que disparo muy a voleo Mi problema en este juego Es que disparo con un tonto Babas Sin saber dónde estoy apuntando Porque me creo que estoy jugando Con la Beliverer Y no estoy jugando con esa Estoy jugando con un arma Más lenta que la ultimatum O sea, que con eso ya os lo digo todo Pero bueno Vale Después de esta partida, chicos Nos vamos a ir a A disparar los bloques Quiero comprobar si las dos armas son buenas En disparar los bloques Y de esta forma Cambiamos un poquito Eh... De... El modo de juego, tío Que a mí me gusta mucho Disparar los bloques, la verdad A ver Venga, va, tío Vamos a matar a... Joder Es que me están reventando Míralo, Wendy Normal, es que mis suscriptores Son demasiado buenos Jugando las cosas como son O sea, estoy jugando con suscriptores O sea, mira Normalmente cuando yo hago vídeos normal y corrientes En plan en mi casa Sin hacer directos Chicos, ya Lo que ocurre es que ya me encuentro gente Imaginaos si en... ¿Pero qué haces este tío? ¿Qué haces ahí parado, tío? Está utilizando la aplicación esa de... De matar en plan Por el... Por el click ese Machu ¿Qué hacéis? Pero bueno Ya de por sí, chicos Me cuesta un montón En contrapartidas Sin que haya gente Imaginaos si lo estoy haciendo Los vídeos en directo O sea, es que ya Directamente me descojo ¿No me entendéis? A ver ¡Pam! Nada, ni caso Perfecto A ver Vale, matamos aquí Y tercera posición No está mal para mí Con un arma de estas tochas ¡Ey! Regina Un saludo para Regina Que me acaba de donar En el super chat Muchísimas gracias Para la gente que está viendo ahora mismo este vídeo En YouTube Que estará diciendo Pero Enrique ¿Qué dices? ¿Qué dices? Se estarán quedando flipados Porque estoy grabando un vídeo Literal Simplemente es un vídeo Bueno, pues no, chicos Estoy en directo Aquí delante de mí Hay un montón de gente charlando Contándome cositas Distrayéndome aposta Para que... Para que pierda Para que me desconcentre en el vídeo Así que muchísimas gracias, chicos Muchísimas gracias por el apoyo Y por todo He agregado a alguien de amigo Sin querer Luego lo quitaré Pero bueno Vamos para atrás Y... Y vamos al modo dispara los bloques Como últimas partidas del vídeo de hoy ¿Vale, chicos? Venga, va A ver Conclusión Las dos matan igual, creo Creo yo Déjamelo en los comentarios De este vídeo Si no es así Pero creo que las dos matan igual Salvo que una de ellas Tiene una munición más O sea, una bala más en el cargador La del circo Y a mí eso me gusta más Lo siento Me gusta Me gusta que tenga una munición más Aunque quizá No lo sé, tío Pero venga, va Vamos a minijuegos, chicos Y vamos a ir terminando el vídeo A ver Vamos a disparar los bloques Me voy a enfadar en disparar los bloques, creo Porque en disparar los bloques Con el ordenador Es bastante complicado de jugar, tío Solo pido que tengas alto cohete Y que rompa los... Y que rompa los bloques De un solo golpe, por favor Están poniéndome locotones por aquí Solo pido eso, ¿vale? Solo pido eso Venga ¿Estoy jugando con suscriptores? No ¿A que me mata el tío este? Está hombre pesado Que te mato, chico A ver, chicos Atentos ¡Bum! Joder Que F, ¿no? A ver ¡Bum! ¡Ay, Dios mío! Se ha matado O sea ¿Habéis visto, tío? Qué vergüenza A ver Bueno, vale Tienes alto cohete Eso se salva Hay un chaval que tiene la Beliver O como se llame esa arma Por lo tanto Ese chaval va a ganar O nos puede ganar a todos ¿Vale? Pero claro También es cierto que puede Sin querer equivocarse Y caerse al suelo De vez en cuando O sea, podría ser, chicos Me gusta mucho esta arma ¿Sabéis por qué? Porque tienes alto cohete, tío Confirmamos Lo único malo de esta arma Es que no rompe los cuadritos A la primera, tío Mira, he matado a alguien Perfecto Es lo único malo de esta arma Me voy a caer al barranco Porque me va mal el juego, tío O sea Flipas Me caigo porque me va mal el juego, tío En el ordenador Ay, Dios mío Qué tensión, macho Dispara Joder Últimas personas con vida, chicos ¿Qué haces, macho? Últimas personas ¡Ay! Me caigo, tío Me cago en todo Vale Primer arma No está mal Es una caca No me gusta O sea, tío Literal, no mola, ¿vale? Pero venga, va Vamos a por la siguiente Armita Que sería el gran colega Oye, una cosa Tiene una bala más en el cargador Y mata casi igual, diría yo O igual No estoy seguro Déjame en los comentarios del vídeo Pero lo que sí que es cierto Es que el gran colega me gusta más Porque su aspecto, tío Me recuerda muchísimo a... Me van a matar, ¿eh? Voy a cambiar de arma aquí Pero me matan, ¿eh? Atentos Venga, va, tío Venga, va Dios mío Y no me han matado, ¿sabes? Y no me han matado A ver cómo rompe esto ¡Uy! Rompe un poco más A ver, a ver, a ver ¡Uy! ¿Qué dices? Chicos, un momento Rompe un poquito más Y tiene más alto cohete ¿O me lo está apareciendo a mí? Entonces, esta es mejor para disparar A ver Alguien me lo tiene que confirmar En los comentarios, ¿eh? Alguien me lo tiene que confirmar En los comentarios, chicos Porque creo Literal Fijaos Creo literalmente Que esta rompe un cuadrito Cuando yo la tenía antiguamente Y era increíble esta arma Y sigue siendo increíble Siempre le voy a tener muchísimo cariño Esta arma, chicos Tiene una historia muy buena En mi canal El gran colega, ¿vale? Y es básicamente Que antiguamente Esta arma estaba desaparecida del juego No existía, ¿vale? La borraron del juego, ¿vale? Y un chaval me dijo Enrique Yo tengo armas que están borradas del juego ¿Las quieres? Y dije yo ¿Pero qué dices? Me dio la cuenta Y traje yo al canal Un montón de armas Que estaban borradas Literalmente del videojuego, ¿vale? Una de ellas era esta Nadie tenía en esa época el cañón Porque si la tenías Te la quedabas Pero si no la tenías conseguida No la podías tener en tu cuenta ya Porque la quitaron Y la gente estaba flipando Cuando la subí Decía la gente ¿Cómo tienes esas cuentas? O sea ¿Cómo tienes esas armas? Entonces tiene muchos recuerdos Esta arma para mí, chicos Luego vino el cañón del circo Que era en la época De que Pixel Gun Tenía pieles distintas ¿Os acordáis de Pixel Gun y las pieles? Cuando empezaron a poner armas Nuevas, entre comillas Que en realidad no eran nuevas Simplemente era una piel Qué gracioso fue eso, ¿eh? Los pobrecitos no sabían Qué armas sacar Y sacaban las mismas armas Pero que en realidad eran skins O sea ¿Qué dices? ¿Skins de armas? ¿De armas? ¿Sabéis a lo que me refiero? Como las skins que hay ahora Pero venderlas por armas distintas, tío O sea No me lo creo, chicos Y eso es lo que ocurrió, básicamente Vale Lo que sí que está pasando ahora mismo Es que estamos quedando aquí O sea La gente no me está matando a mí Ni yo le estoy matando a ellos Así que venga, chicos Vamos a ir terminando la partida ¿Vais a morir ya? ¿O qué pasa aquí? ¿Vais a matar a alguien ya? Eso es muy pesado ¿Vais a matar a alguien? ¿Por qué tienes esa arma aquí en el juego, tío? Literal, tío ¿Vais a matar a alguien ya? ¿Esta gente qué está haciendo, tío? Míralo O sea Es una de esas partidas Donde vamos a morir por aburrimiento En plan Donde nadie va a perder Y nadie va a morir, tío Por favor, cállate Que se caiga, que se caiga la gente ¿Se ha caído gente? Tío, pues se va a caer esta persona ya Bueno, pues ya Que se quede ahí haciendo tonterías Pues nada, chicos Vamos a ir dejando el vídeo Dejadme en los comentarios Qué opináis vosotros Al respecto de estas dos armas Hemos hecho un versus Ahí me mola bastante, la verdad Me molan las dos Pero una tiene una munición más No lo sé No estoy seguro, ¿vale? Así que nada Poco más Espero que os haya gustado el vídeo, chicos Que os haya entretenido Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! Vale, esta persona, ¿qué hace? ¿Ya has terminado? Vale, adiós Pues nada, se ha muerto, chicos Lo siento Venga, va Podemos ganar la partida Chicos, hemos terminado de grabar el vídeo ¡Chao, chao!